Maciara Maciaproductson Sangrando líneas, endureciendo el callo Las sílabas más sabias, cerrando las bocas Tú escuchas y salivas El sonido que hace daño Real Rima, cuerda y piano Estilo trovador, speech mode El fowa de los verdaderos warriors Guarros, hip hop Lo hago solo si me ensucio, bro El morbo del verso suicida Han venido a ver el culo de K en caída Quiere resolver Estudias mis resoluciones, mis movidas No llegas al nivel Sigues haciendo igual la mierda Mira la muestra, todos quieren ver el money Fumarse el tolawit Paladeando el honey Capilar de color light bushy Conduciendo Bugatti y Lamborghini Dos piras a lo que te venden, bro Yo vendo esto que me pende, yo Bagajo gordo, don, don Redoble de santa muerte Soy crecedor e inteligente Todo es largo y por delante Sobrese elite matrícula Para el mercado es suficiente Lo que verdaderamente esconde Nos vende en el escaparate de lo aparente Yo, sí, atento, yo Atento a esto puto Atento con esto Paquete bomba del norte Sonido elegante y bruto Fruto de la calle sucia Safaris de alcantarilla Pedrada para la rata Crema nata Juguito del jueguito Sangrías en el folio Sudas cinta Con cada ejercicio de mi lírica Sagradas rimas bíblicas Escuchas en bucles cíclicos Se repiten a esa estúpido Milenario clásico y erótico Vuelves aquí a descubrir El imperio de los sentidos Rap lujo El demonio de traje El que trajo el truco Pareando el muchacho Que sigue gastando el rollo Quemado del cogollo Grindao bro Y el litro de supermercado Sacao debajo el sobaco Estoy en control Aquí tienes el vídeo Niégalo si quieres A las pruebas me remito Ya, cigarrillo tras cigarrillo Retorciendo mis letrillas Y vuestros pillitos Dándotelo bien durito Es más materia gris Es hip hop arco iris Volverás por el slow Al megablock Yo, Darki la pilla Tú no, soy la ley en Megacity Sí, más cómic chaval Más cine Estás a merced de los jueces Participar es el premio Comerse el mic Los billetes Reinvirtiendo en el negocio Perdiendo importancia Al veredicto Bro Sí o no El sonido del año Real Rima Juega y piano Estilo Drobators Pismock Flow de los verdaderos Warriors Warros hip hop No hago solo Si me ensucio Bro El morbo del verso Suicida Ha venido a ver El culo de K En caída Yo, acá está en el mundo Salta en el mundo No hago solo Sula Nosotros Arllo Lo 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 Te Lo Lo Lo